Capital FM presenta Tribuna Pública Un programa de cultura y entretenimiento con actitud veraz donde encontrará la opinión de artistas, médicos e invitados especiales Tribuna Pública Conozca el acontecer actual del estado de Morelos en Tribuna Pública Al aire, el maestro Alexis Pola Barradasi Tribuna Pública Amigos, bienvenidos a esta Subtribuna Pública Programa cultural y de información a donde encontrarán artistas, médicos, información de los principales líderes de opinión e invitados especiales Amigos, estamos iniciando el cierre del semestre académico y para ayudarlos a formarse un criterio sobre la calidad de las instituciones educativas en el estado hemos invitado a la Universidad Lasalle Cuernavaca a través de entrevistas a sus diferentes directores de carrera y a su rector conocerán su oferta educativa iniciaremos con el maestro Ángel Elizondo López rector de la Universidad Lasalle Cuernavaca Amigos, hoy les tengo una sorpresa nos encontramos usted y yo en la Universidad Lasalle Cuernavaca y frente a su rector el licenciado Ángel Elizondo López Licenciado, gracias Muy buenos días, es un placer estar nuevamente en esta tribuna Gracias Bueno, estamos llegando o casi iniciando el cierre del semestre ¿Qué nos puede hablar al respecto? Sí, los semestres académicamente hablando pasan muy rápido y sobre todo al inicio del año en este primer semestre académico cuando pasan las vacaciones de Semana Santa y de Pascua pues realmente estamos en la recta final en donde se pues aglutinan de forma muy interesante las actividades de cierre académico, deportivo, cultural, social y es un buen momento para trabajar intensamente y cumplir las metas en cada una de nuestras escuelas profesionales en la escuela preparatoria y en todo el modelo educativo que sustenta la Universidad Lasalle Cuernavaca entonces en cada ámbito pues hay mucho de qué platicar yo creo que es muy significativo ahorita en el ámbito académico destacar el trabajo que están haciendo nuestros alumnos de las escuelas de ingeniería y de arquitectura como un ejemplo en eventos recientes significativos en el caso de la escuela de ingeniería acabamos de tener un concurso de programación y robótica en donde alumnos de diferentes universidades tanto del estado de Morelos como del país se dan cita también actúa y participa anualmente la Universidad Lasalle Nicaragua a distancia pero es un concurso que ya tiene más de 15 años de celebrarse y contamos con la participación de universidades tecnológicas concretamente la de Poza Rica, Veracruz también estuvo con nosotros universidades de Oaxaca como la Asalle misma la de Bajío la de Ciudad de México y aquí en el ámbito del estado de Morelos tuvimos participaciones de la de la Uninter, de la Fray Luca Pacholi y también de la Emiliano Zapata eso nos da mucho gusto porque es un encuentro de convivencia significativa los resultados pues se reparten reconocimientos para todos y en el caso de las escuelas de arquitectura nos tocó ser anfitriones junto con la Universidad Lasalle de México de un encuentro muy importante que reúne pues a más de 40 escuelas de arquitectura organizado por la CINEA que es la asociación que involucra a todas las facultades y escuelas de arquitectura tuvimos ciento y pico de jóvenes reunidos aquí en Cuernavaca también en la Ciudad de México y fue muy significativo destacar primero la calidad del trabajo yo tuve oportunidad de estar presente un día y darme cuenta de la intensidad y de la entrega tan significativa de estos jóvenes dos o tres de cada una de las universidades participantes y pues fue muy significativo para nosotros que nos llevamos tres de los ocho reconocimientos que se dieron no lo esperábamos porque en realidad la calidad de participación es para formar y para que se enriquezcan pero sí la calidad de los trabajos de nuestros jóvenes de la Escuela de Arquitectura fue muy significativo y fue ampliamente reconocido por los arquitectos que vinieron de diferentes partes del país para dar fe de este concurso de alumnos y de escuelas de arquitectura entonces muy significativo bueno y no solo en la cuestión pues digamos este docente sino en la cuestión deportiva también la SAE tiene grandes movimientos viene el Interprepas ¿no? sí precisamente la semana próxima el miércoles se inaugura en la Ciudad de México en la SAE México en su campus de Santa Teresa pues el evento del cual fue fuimos organizadores el año pasado entonces ahí estaremos en la siguiente edición participando con alrededor de 80 alumnos de nuestra preparatoria y junto con entrenadores y acompañantes pues seremos cerca de 100 los que representamos a la Universidad de la SAE de Cuernavaca son encuentros muy bonitos ahora en Ciudad de México tendremos la oportunidad de convivir con más de 1300 alumnos de preparatorias alrededor de 13 diferentes preparatorias del país que se dan cita para esta fiesta deportiva y siendo en Ciudad de México pues cantidad de familias de ciudades cercanas como lo es Cuernavaca acompañaremos a nuestros jóvenes en esta edición son cuatro días de intensa actividad bueno la base históricamente y desde luego en Cuernavaca ya con ¿cuántos años tenemos? 27 27 cumpliremos el próximo 19 de agosto está como base pues el trabajo social y debido al sismo del 19 de septiembre tengo entendido que hay un área dentro del estado de Morelos a la cual está ayudando la universidad ¿se llama ERA? La ERA la ERA y fue precisamente una comunidad con la que decidimos adoptar después de trabajar en más de 28 comunidades después se concretó a 6 y de las 6 seleccionamos a la ERA por sus características por su cercanía por la cantidad de daño que sufrió y porque es una comunidad muy compacta y ya tuvimos oportunidad de visitarla más de 800 habitantes cerca de 100 casas en donde pues más de la mitad sufrió daño mayor o daño medio claro y bueno ahí ha sido muy importante porque las diferentes escuelas de la universidad arquitectura psicología etcétera han estado yendo a apoyar a ver si las casas todavía pueden se ha volcado la universidad en este poblado sí sí fue muy significativa la primera reunión de trabajo con ellos en donde ellos fueron definiendo sus prioridades como comunidad y nosotros nos hemos sumado en forma multidisciplinaria para atenderlos de la mejor manera bueno y dentro de esa organización de las universidades de la SAI se da pie a que la iniciativa privada la sociedad en general también pueda apoyar sí claro así como cuando convocamos a través de nuestro centro de acopio para apoyar al estado de Morelos vinieron cantidad de familias de empresas de comunidades y no solo del estado de Morelos tuvimos aportaciones de Hidalgo de Guanajuato del estado de México de la misma ciudad de México que tenía problemas muy graves también identificaron a la SAI y Cuernavaca como un centro de distribución muy significativa y que nos permitió precisamente sensibilizarnos de las zonas de desastre o de las zonas críticas para efectos de apoyo bueno pues la oferta educativa de la universidad la SAI de Cuernavaca es muy amplia ya el alumno que está saliendo de preparatoria que quiera empezar a hacer sus trámites para ingresar a la universidad lo puede hacer claro ya desde principios de año de hecho desde noviembre están abiertas las puertas para que se dé todo el apoyo la información y el servicio para que se tenga la información esa área y tomar la decisión de inscribirse a la escuela preparatoria o a cualquiera de nuestras 13 licenciaturas que tenemos en las 5 escuelas profesionales de ingeniería de arquitectura diseño y comunicación de negocios de derecho y nuestra escuela de psicología 13 licenciaturas ha habido una afluencia importante pero seguimos con las puertas abiertas para atender a todas las familias morelenses que así nos lo requieran sí, sí, sí y sería muy importante concluir con algo muy significativo que recibimos la semana pasada precisamente en Guadalajara en la asamblea de CIMPE ese es un dato muy importante ya ratificamos por segunda ocasión con un nuevo modelo diagnóstico el máximo nivel de acreditación de las universidades particulares del país solamente 60 instituciones en el país tenemos esa acreditación lisillana y por segunda vez la Universidad de la Sede de Cuernavaca lo recibió porque después de dos años de trabajo intenso y de la visita y evaluación correspondiente se ratificó la máxima calidad en toda su estructura programas académicos laboratorios talleres centros de cómputo modelos de investigación y fundamentalmente la excelencia de nuestro modelo educativo a través de una planta docente ampliamente calificada entonces muy significativo obviamente lo acabamos de recibir tendremos una ceremonia con la gente de CIMPE para que haga la entrega y que toda la comunidad del estado de Morelos pues esté enterada dada la prioridad que los gobiernos federal y estatal le han dado a los procesos de acreditación y certificación de las instituciones de educación superior claro pues es es sensacional y bueno ya que estamos tomando la acreditación y certificación la universidad también tiene un programa al respecto ¿no? claro nosotros desde hace dos años tenemos el modelo conocer que a nivel de red de universidad de la Salle promovió la universidad de la Salle en Etzahualcóyotl y hoy es una realidad ya hemos tenido trabajo intenso tenemos más de 25 maestros calificados en algunas de las habilidades que se certifican y estamos trabajando para darnos a conocer cada día en mayor grado aquí en el estado de Morelos a través de ese importante servicio pues maestro Ángel Elizondo López rector de la Universidad de la Salle de Cuernavaca muchas gracias por recibirnos muchísimas gracias a ustedes por esta bellísima oportunidad está usted escuchando Tribuna Pública con el maestro Alexis Pola Barradasi continuamos la Universidad de la Salle de Cuernavaca les ofrece nuevos planes de estudio en las licenciaturas de comunicación empresas turísticas ingeniería civil diseño gráfico derecho e ingeniería industrial llámanos tenemos buenas noticias para ti 311-5225 extensión 303 y 310 Universidad La Salle Cuernavaca Tienes problemas con la manera de beber los trastornos del sueño problemas con tu pareja somos Clínica Satori es una clínica de rehabilitación en adicciones y salud mental somos una gama de profesionales médicos y terapeutas con amplio reconocimiento y probada experiencia llámanos ten la confianza de acudir con nosotros lo peor es no hacer nada Amigos su programa favorito Tribuna Pública cambia de horario Estamos ahora los viernes a las 18 horas por el canal 75 de su sistema de cable Easy No se lo pierda La Universidad La Salle Cuernavaca les ofrece nuevos planes de estudio en las licenciaturas de comunicación empresas turísticas ingeniería civil diseño gráfico derecho e ingeniería industrial llámanos tenemos buenas noticias para ti 311-5225 extensión 303 y 310 Universidad La Salle Cuernavaca Ya continuamos con más de Tribuna Pública en Capital FM Amigos les comento que el Consejo General del INE aprobó como moderadores del segundo debate de candidatos a presidentes de la República a la conductora de Imagen Noticias Yuridia Sierra y a León Krause conductor de los noticieros de Univisión en Los Ángeles California Este debate se llevará a cabo en la ciudad de Tijuana Baja California el 20 de mayo y en este debate participarán en vivo ciudadanos quienes harán las preguntas a los candidatos Interesante ¿verdad amigos? Continuaremos en la Universidad La Salle entrevistando al arquitecto Pedro Vázquez Estupiñán director de las escuelas de arquitectura diseño gráfico y comunicación Amigos de Tribuna Pública se encuentra con nosotros el director de EADIC que es las escuelas de arquitectura de diseño gráfico y de comunicación diseño gráfico y digital y digital y además pues desde luego comunicación que abarca todo y estamos hablando con el arquitecto Pedro Vázquez Estupiñán Pedro gracias por recibirnos Al contrario muchas gracias por la invitación Oye este grupo de carreras que tienes a tu cargo pues son muy importantes sobre todo si las ves desde la historia pues la arquitectura marcó pues las imágenes de las eras y todavía las podemos ver etcétera el diseño pues más o menos un poco más remoto podríamos decir que son las pinturas de los grandes maestros y comunicación ahora abarca todo televisión radio las redes etcétera entonces es muy importante y yo supongo que deben de tener los alumnos que ingresen a cualquiera de esas carreras pues un gran panorama laboral ¿no? es así es correcto si mira como tú bien lo decías en un inicio la escuela fundadora desde la Universidad de la Salle en México fue la carrera de arquitectura y en ese sentido como diría el gran Octavio Paz la arquitectura es el testigo insobornable de la historia y entonces eso que nos dice que bueno tiene que ser un reflejo de la época y adicionalmente el diseño gráfico y la licenciatura en ciencias de la comunicación se incorporaron a esta escuela que tiene el mismo modelo que se da en varias universidades de la Salle en donde se integran tres disciplinas afines cada una con su plan de estudios correspondiente pero que hemos se ha logrado una sinergia muy interesante de estas tres especialidades ¿no? tanto en el campo de la arquitectura como en el diseño gráfico y digital y las ciencias de la comunicación se va avanzando de manera tecnológica se va avanzando en el conocimiento porque es decirte que en la Universidad de la Salle siempre ha habido una preocupación genuina de investigación de actualización de programas que respondan a las necesidades de la vida profesional entonces los jóvenes están metidos en una dinámica que les permite empezar a hacer trabajos profesionales o prácticas profesionales desde muy tempranos en este bueno y además pues la arquitectura bueno las tres carreras obviamente van evolucionando muy rápido ¿no? la arquitectura pues los materiales etcétera comunicación y se diga cada día hay una técnica más y eso los obliga a la universidad a estar siempre en el momento de la historia para que el muchacho que está aprendiendo pues lo haga al mismo tiempo ¿no? claro yo creo que gran parte del éxito de nuestra universidad en particular de la escuela ha sido este trabajo en donde se va dando bases académicas muy sólidas y se va haciendo una serie de dinámicas y actividades prácticas que le permiten al alumno reafirmar el conocimiento como ustedes saben en los pasados acontecimientos de septiembre la escuela y la universidad en su conjunto integró brigadas el encuentro te vas a referir a lo del encuentro nacional como parte de este trabajo pero antes de eso la universidad en todas sus vertientes y particularmente nosotros como escuela se realizaron brigadas para atender pues todas aquellas necesidades en las poblaciones lo del sismo lo del sismo hubo brigadas sensacionales yo fui testigo hubo brigadas que nos dedicamos a hacer revisión a construcciones desde luego también las carreras de diseño y comunicación ayudaron muchísimo no solamente con la parte humana de recabar víveres y demás sino también los mensajes que había que tener había que tener mucha comunicación en esos momentos entonces se dio pues nuevamente esta sinergia interesante no nada más en la escuela de arquitectura diseño y comunicación sino en toda la universidad claro hablo lo que tú dices el checar cómo estaban las construcciones pues es básico es importantísimo saber si van a tirar tu casa o la vas a poder seguir viviendo es básico de inmediato alumnos y maestros tomaron la iniciativa para respaldar la sociedad y atender de manera inmediata tanto a la comunidad cercana como a poblados del estado de Morelos por muy lejanos que estuvieran estuvimos trabajando intensamente pues los 10-15 días y se continúa ese trabajo a partir de todo lo que se hizo ahí se decidió para poder ser muy efectivos en el apoyo se eligió una comunidad que se llama La ERA y que fue producto de este trabajo de investigación y a esa comunidad se les está brindando apoyo bueno desde luego esta área de la universidad de estas tres carreras pues nos tiene acostumbrados a que continuamente están yendo a algún concurso están ganando concursos etcétera y como decía yo hace un minuto ustedes acaban de hacerse cargo del encuentro nacional de estudiantes de arquitectura ¿cómo les fue? a mucha honra con mucho orgullo de decir que bueno primero por invitación de Universidad de la Salle México se tomó la estafeta de este encuentro que ya se realiza en su 30 edición 30 edición y bueno surge de la asociación de instituciones de enseñanza de la arquitectura de la república mexicana que se llama ACINEA y ACINEA convoca cada año a un encuentro nacional de estudiantes de arquitectura en esta ocasión tuvimos el honor de ser sedes y coorganizadores junto con la Universidad de la Salle México y la inauguración y la clausura fue en México y todo el trabajo del concurso como tal que reunió a 50 universidades y 100 alumnos fue realizado en Casa Tetela que es la casa de los hermanos que es un espacio que se presta mucho para una actividad muy amplio con salones dormitorios la idea de este encuentro es en primer lugar poder conocer el trabajo que realizan otras universidades en México de todas las latitudes también maestros también el grupo de asesores y unas conferencias aquí en la Universidad de la Salle Cuernavaca entonces fue un evento redondo en términos de logística de organización pero además orgullosamente he de decirles que nuevamente pues levantamos la mano como Escuela de Arquitectura y Ciencia y Comunicación porque el formato es que pueden participar un máximo de tres alumnos por universidad y se supone que cada universidad puede mandar a sus tres mejores exponentes de los últimos semestres ya deben tener un cierto número de créditos avanzado en la carrera y nos llevamos la gran sorpresa que bueno ya no lo es tanto porque hemos sido muy constantes en estos concursos de que dos de los tres alumnos obtuvieron tres premios una alumna ganó el primer lugar individual en la categoría de diseño conceptual y mención de honor en el trabajo en equipos ¿y cuántas universidades había? alrededor de 50 universidades de la república obviamente las más importantes las públicas y privadas también algo que no se había dado es que prácticamente se igualó el número en proporción de universidades públicas y privadas un 50 y 50 lo cual es muy interesante porque ya es una muestra muy representativa del nivel educativo en arquitectura a nivel nacional e insisto para nosotros fue algo de mucho bueno que nos llena de orgullo el que dos de los alumnos pudieron ser finalistas el otro compañero fue ganador unánime en la etapa de trabajo por equipos ahí estuvo colaborando con otros tres jóvenes de otras universidades pero el jurado decidió otorgarles el premio en todas las categorías en su trabajo por equipos y a la otra compañera ganó había también digamos temas individuales y ella ganó en el diseño conceptual fue en primer lugar y también tuvo una mención de honor en el trabajo por equipos así es que pues es algo extraordinario y yo creo que pues podríamos decir que es un poco obvio si hay tantos años de esfuerzo de estar practicando estando en todos los concursos de calidad etcétera que suceda esto pero no se da muy fácil no se da entonces es un ejemplo pues para los chicos que quieran iniciar su carrera no Pedro explícanos ese pues que ese encapsulado que tienes a tu derecha es un trofeo propiamente hablando pues tuvimos a bien en este encuentro de ciencias de arquitectura que tanto los alumnos ganadores como la institución como organizadora la Universidad de Cuernavaca recibimos de parte de las autoridades de ULSA México y de los organizadores esta presea muy significativa porque es un encapsulado de cristal en donde está el emblema que es esta escultura diseñada por un arquitecto lazayista y evidentemente pues todos los títulos del encuentro y diferentes planos en diferentes dimensiones y es un es un trabajo pues muy muy especial donado por una por una empresa que se encargó de repartir estos premios y y lo importante es que nuestros alumnos que ganaron este concurso tienen cada uno de ellos una presea de esta naturaleza y esta pertenece a la Universidad de la Salle es un es un trabajo sensacional muy artístico y además pues muy muy contemporáneo por este por este juego de planos que nos pues muestra la escultura la leyenda y es algo que te va a durar toda la vida es un recuerdo inolvidable que ahora estará luciendo aquí en las vitrinas de la Universidad de la Salle de Cuernavaca en la sala de trofeos y yéndonos a la práctica si quieren en este momento que se están preparando ya para terminar el semestre estamos a la mitad casi del semestre ¿cómo podrían hacer? ¿qué necesitarían para ingresar a cualquiera de las tres carreras? bueno acercarse a la Universidad tenemos aquí digamos la característica de permitirles a los jóvenes aspirantes que puedan entrar a alguna clase muestra que puedan conocer nuestras instalaciones y desde luego siempre acompañados por los directivos de la escuela a los jefes de carrera a su servidor que los acompaña que les da la información y que evidentemente me parece que el nivel de calidad de la institución es producto de una trayectoria ya de más de 50 años que tiene la Universidad de la Salle 27 aquí en Morelos que respaldan es una universidad que no se podría haber consolidado sin todo a esta tradición académica con la que se cuenta y que es prueba fehaciente de ello este tipo de situaciones de concursos y demás que le permiten y nos permiten a nosotros saber en qué nivel estamos como un diagnóstico entonces los jóvenes que tengan ganas de estudiar en cualquiera de estas tres disciplinas diseño gráfico ciencias de la comunicación y arquitectura seguramente tendrán garantizado un nivel de calidad que les permita estar a la altura de las necesidades actuales que requieren estas tres disciplinas claro bueno pues amigas amigos padres de familia comuníquense al 311 5525 extensión 306 y 310 y ahí le darán información que bueno ahorita la tenemos de primera mano de el encargado de estas tres carreras el arquitecto Pedro Vázquez Estupiñal muchas gracias por estar con nosotros al contrario muchas gracias a ustedes está usted escuchando Tribuna Pública con el maestro Alexis Pola Barradasi continuamos la Universidad La Salle Cuernavaca les ofrece nuevos planes de estudio en las licenciaturas de comunicación empresas turísticas ingeniería civil diseño gráfico derecho e ingeniería industrial llámanos tenemos buenas noticias para ti 311 5225 extensión 303 y 310 Universidad La Salle Cuernavaca Tienes problemas con la manera de beber los trastornos del sueño problemas con tu pareja somos Clínicas Satori una clínica de rehabilitación en adicciones y salud mental somos una gama de profesionales médicos y terapeutas con amplio reconocimiento y probada experiencia llámanos ten la confianza de acudir con nosotros lo peor es no hacer nada Amigos su programa favorito Tribuna Pública cambia de horario Estamos ahora los viernes a las 18 horas por el canal 75 de su sistema de cable Easy No se lo pierda La Universidad La Salle Cuernavaca les ofrece nuevos planes de estudio en las licenciaturas de comunicación empresas turísticas ingeniería civil diseño gráfico derecho e ingeniería industrial llámanos tenemos buenas noticias para ti 311 52 25 extensión 303 y 310 Universidad La Salle Cuernavaca Ya continuamos con más de Tribuna Pública en Capital FM Amigos les informo que el grupo Carso de Carlos Slim a través de América Móvil continúa buscando la autorización para participar en el mercado de video en nuestros hogares América Móvil informó también haber agregado 1.4 millones de suscriptores a su red de pospago 935 mil en Brasil y 181 mil en México a continuación tenemos la presencia de la maestra Tere Crosswell directora de la escuela de negocios de la universidad La Salle Cuernavaca Amigos que está con nosotros la maestra Tere Crosswell maestra me gusta saludarle igualmente usted es directora de la escuela de negocios así es que abarca contaduría y administración turismo comercio mercadotecnia y negocios así es pues es mucho que bueno quiere decir que la oferta educativa de la Salle es realmente amplia así es la escuela de negocios abarca tiene 5 licenciaturas con el fin de buscar atender a cada a las áreas más importantes de la empresa entonces por eso tenemos el área de mercadotecnia bueno con la carrera de licenciatura de mercadotecnia la licenciatura en comercio y negocios internacionales la licenciatura en contaduría y finanzas la licenciatura en administración y de reciente creación la licenciatura en administración de empresas turísticas bueno eso le da como decía yo este pues una gama de oportunidades para estudiar a donde quiera alguno de los muchachos según sus preferencias así es ellos pueden encontrar cuál de las áreas de desarrollo de la empresa es la que más les interesa y se pueden enfocar a eso además de que los primeros dos semestres tenemos el área de formación básica de los negocios que es todas aquellas materias que ven todo lo que una persona que se va a dedicar a los negocios tendría que saber entonces esos dos primeros semestres nos permiten que el muchacho identifique aún más el área que le gusta e incluso pudiera llegar a hacer algún cambio entre ellas entre las mismas licenciaturas muy importante no pierde sin perder ninguna materia muy bien eso es muy importante porque según yo recuerdo de repente a los dos años decían que la medicina no les gustaba y se iban a contaduría y ya habían perdido aquí el cambio no puede ser tan radical pero bueno si finalmente se identifican un área que les gusta más ya después de haber pasado dos semestres pueden hacer el cambio de carrera sin necesidad de perder ninguna materia claro bueno ¿por qué no hablamos sobre contaduría y finanzas? ¿qué es lo que abarca? etcétera parece muy obvio por el nombre pero ¿por qué no nos lo desglosa un poquito? bueno el área de contaduría y finanzas es tal vez una de las áreas más importantes de la empresa bueno yo creo que esto va de la mano con administración no importa lo que uno tenga si no lo sabes administrar se te va sí bueno y la administración desde siempre ha sido una carrera importante y más que nada creo que cuando el chico tiene ganas de ocupar un puesto gerencial lo recomendable es tener una licenciatura en administración porque ve cada una de las áreas de la empresa ve un poco de contabilidad sin ser contador ve un poco de mercadotecnia sin ser mercadólogo ve un poco de producción sin ser ingeniero industrial o sea abarca cada una de las áreas de la operación para que cuando él pueda ocupar un puesto de nivel gerencial medio o alto sepa mandar pues es este muy inteligente tan inteligente que desde el principio de los negocios se ha hecho en nuestra área por ejemplo pues los que estábamos en producción etcétera nunca íbamos a arreglar una cámara pero sabíamos usarla sabíamos usar los micrófonos sabíamos usar todo para en un momento identificar que fallaba claro o saber que pedir sí claro es importante que el administrador conozca todas las áreas para saber este pues qué hacer en el caso de que algo esté fallando o de qué otro profesionista se tiene que acercar a él para poder solucionar alguno de los problemas de la empresa pues es un es un área este la de negocios sumamente amplia ¿no? que le da pues mucho espacio a un futuro alumno de escoger como usted decía la parte de los negocios que quiera manejar a la cual se va a dedicar toda su vida este en la cuestión práctica ¿cuándo podría empezar a hacer los trámites para ingresar a alguna de las carreras? bueno las inscripciones ya están abiertas ellos pueden acercarse al departamento de promoción para que les den todos los requisitos y bueno pues es presentar un examen de admisión si llegar a tener alguna duda en especial de en qué se puede desenvolver y demás estamos los jefes de carrera y una servidora en donde podemos tener reuniones con ellos pero prácticamente pues si no me equivoco el 3 de mayo también hay un campamento ahorita de becas entonces ellos pueden estarse acercando a nosotros ese rublo es muy bueno las becas pues este sobre todo en el momento económico que estamos iniciando desgraciadamente a transcurrir a transitar pues es muy importante puede ser esa ayuda puede permitir que continúe que inicie o que no entre a una carrera que es el futuro de cualquier estudiante de cualquier muchacho si lo importante es que ellos no dejen de acercarse porque creo que si no se acercan por miedo a no poder acceder a algún tipo de estos apoyos están negándose la oportunidad de por lo menos oír una buena opción y esa opción puede ser la opción que les dé la entrada a la universidad bueno pues entonces tenemos un sinnúmero de carreras realmente que lo van a convertir en un hombre de negocios competitivo así es o en un administrador aunque no le gusten la contaduría pero es indispensable ya para todos no solo para los morales sino para los físicos para todo el mundo entonces cualquiera de los rublos le ayuda puede iniciar de inmediato a inscribirse puede tener la oportunidad de ganar una beca bueno pues se les está dando todo nada más a qué teléfono se pueden comunicar o a dónde sí pueden comunicarse bueno pueden entrar a la página de la universidad www.lasayacornamaca.edu.m o al 311-5525 extensión 800 y 801 que es los de la dirección académica donde con gusto los puedo atender y traer obvio pues todo su documentación de que ya la preparatoria ya la cruzó ya la dejó muy bien etcétera si todos los requisitos están en la página de la universidad para que ellos puedan ya venir preparados con los documentos que requieren pues maestra Tere Crosswell siempre es muy interesante hablar con usted porque tiene la facilidad de mostrarnos todo un mundo de negocios de una forma muy didáctica que hasta nosotros entendemos muchas gracias muchas gracias amigos no se olviden de ponerse en contacto con la universidad La Salle Cuernavaca les conviene en la actualidad la psicología tiene un campo muy amplio en el terreno laboral a continuación la maestra Cielo Gavito directora de la escuela de psicología de la universidad La Salle nos hablará sobre este tema amigos tenemos la suerte usted y yo de encontrarnos en la universidad La Salle Cuernavaca y aún más con la maestra Cielo Gavito directora de la escuela de psicología Bienvenida maestra ¿Cómo estamos? Buenas días Bien, bien, bien ¿Por qué no nos habla un poco sobre el ámbito que abarca la psicología desde el punto de vista laboral? Uy hoy por hoy la psicología tiene un campo muy amplio a veces nos preguntan que si realmente vale la pena estudiar psicología los chicos que aspiran estudiar y yo siempre les digo que mientras haya personas mientras haya estudio del comportamiento humano va a haber campo para la psicología hoy por hoy está muy abierto y efectivamente sigue siendo un campo para la educación un campo para el área clínica un campo para el área social organizacional entonces creo que el campo de la psicología se puede abrir siempre que tengamos siempre que tengamos un tema que tenga que ver con el comportamiento humano hombre pues es mucho más amplio de lo que yo me imaginaba y pues eso obviamente le permite al alumno al egresado psicólogo pues tener muchas opciones laborales y le permite escoger el área en la que quiera trabajar lo cual es muy importante también sí desde el punto de vista docente es una psicología base y luego hay algunas especialidades o no sí en el caso de la universidad el programa es un programa abierto y general que nos compromete a nosotros como universidad a darle todos los elementos tanto estratégicos como teóricos al alumno para que en el momento que él egrese pueda desempeñarse en cualquiera de los campos que lleve suficientes herramientas que le permitan empezar a trabajar en cualquiera de las áreas sin embargo muchos alumnos también sí tienen ya cierta preferencia cuando menos a la mitad de la carrera pueden empezar a tener una preferencia y entonces ahí vienen justamente las especialidades nosotros contamos con una maestría en psicoterapia dinámica para aquellos alumnos que están interesados concretamente en el área clínica con un enfoque psicodinámico o sea que realmente está muy emparejado digamos con la medicina bueno sí nosotros siempre tendremos que trabajar de manera interdisciplinaria con el área médica con el área educativa con el área social justamente hoy por la mañana platicaba porque vamos a tener una jornada ahora en mayo de actualización y nuestro tema de interés va por la línea pues esto que hoy nos atañe que son las elecciones entonces hay psicólogos que tienen esta formación en la línea política también y que hacen un análisis muy interesante del comportamiento político y social en relación a las elecciones ¿y cuál es su fin? ¿cuál es el fin? el fin es de esa de esa área especialidad pues esto y en su momento sí claro trabajar con económicos con sociólogos con politólogos obviamente y hacer un análisis justamente del personaje del personaje del sistema político de los votantes porque si queremos o no queremos votar cómo nos llevan a la votación y qué hay detrás de una toma de decisión de una elección tan importante ¿y ya hay inscripciones abiertas o cuándo se abre? sí, ya estamos ya recibiendo inscripciones recibiendo aspirantes visitando escuelas tenemos ya candidatos ya tenemos alumnos inscritos el proceso de admisión en la universidad es permanente entonces pues la invitación es que vengan en el momento que deseen pueden tener una entrevista me encanta entrevistar de manera personal a los alumnos aspirantes enseñarles la escuela enseñarles nuestra cámara de GC nuestros materiales y claro que sí siempre estamos dispuestos a recibirlos y a iniciar el proceso en el momento que ellos lleguen bueno muy inteligente el punto de vista porque yo considero que se conoce a una persona viéndole a los ojos sí bueno y también tendrán algún apoyo en cuanto a becas y demás los alumnos de su área sí como todos como todos los universitarios en esta en esta escuela claro que sí depende de estas condiciones personales hay una gama de oportunidades de beca para los alumnos y bueno dependiendo entonces de qué es lo que necesitan lo que sí pueden estar seguros es que recibirán un apoyo y una atención personalizada y qué duración tiene la carrera la carrera es de ocho semestres en la cual recibirán formación teórica en todas las áreas y también tienen un plus para mí es un plus en la carrera bueno muchos plus en la carrera en esta escuela la práctica la práctica la práctica a partir del segundo semestre y hasta el octavo que les permite acercarse escenarios reales y que les permite también ir contrastando lo que es el desarrollo con las diferentes ramas de la psicología entonces esto permite que ellos vayan teniendo un conocimiento entretejido interdisciplinario que cuando llegan a un escenario real ellos puedan hacer uso de todas estas herramientas que van acumulando a lo largo de los semestres y ponerlas en práctica el plus no solamente es practicar el plus es que ellos regresan al término de su práctica y tienen un asesor que hace contención que hace análisis que revisa el diario y entonces el alumno va acompañado va acompañado desde segundo hasta octavo entonces ese es un gran plus tienen un conocimiento general es una carrera que tiene asignaturas de investigación desde primer semestre hasta octavo que nos permite formar investigadores que alimentan nuestra revista y alimentan muy importante muy prestigiada no sé cuánto tengan o cuántos números hayan ya editado estamos en el 31 es muy conocido sí en el 31 la cual también vamos a presentar en nuestras jornadas en el próximo mes de mayo y está ya en el horno a punto de salir la 32 y se alimenta con los trabajos de nuestros alumnos es mensual trimestral hacemos dos por semestre dos por semestre sí trimestral pues sensacional yo creo que ha hecho usted una ha enseñado una panorámica de lo que es la psicología en la salle la enseñanza de la psicología y yo creo que pues cualquier muchacho sobre todo muchachas hay muchas mujeres psicólogas sí la población es mayor de mujeres que de hombres pero tenemos psicólogos tenemos también psicólogos sí porque es como decía yo un gran panorama pues no solo laboral sino personal y de satisfacción al desempeñar su carrera sí pues maestra Gavito cielo Gavito directora de la escuela de psicología de la universidad la salle Cuernavaca con mucho honor muchas gracias por acompañarnos muchas gracias a ustedes por entrevistar espero que este programa de su tribuna pública les haya servido para conocer la amplia oferta educativa de la universidad la salle Cuernavaca tribuna pública es una dirección y producción de Vichapola una coordinación general de Beatriz Peláez soporte técnico Augusto Villegas y Daniel Alejandro García hasta la próxima amigos esto fue tribuna pública el programa de cultura y entretenimiento con actitud veraz donde encuentra la opinión de artistas médicos e invitados especiales conozca el acontecer actual del estado en tribuna pública una producción de Alexis Pola Barradasi para Capital FM 105.3 Pueblos